Te ayude, te ayude, te ayude Te ayude, te ayude Ok, Django Primer viaje que sale, ya bajen los cristales Siente la brisa, aire fresco y full para que inhale Que no todos los días son hoy, porque no disfruta Tú tan solo find some joy Este bus espera por nosotros y es para arrancar travesía Hace algún lugar que en Nere realmente no interesa Interesa la chuchería esa Y lo que traiga, trajelo pa' compartir Sustancia, no nos pueden dividir Aquí se vino a divertir Sonríeme, no te vayas a ir Si tú a mí me haces sonreír Porque no te es fácil vivir Contigo a mí me basta Salud y a buena pasta Quiero viajar Cualquier lugar Siente un hogar contigo Tierra, cielo y mar Poder recorrer contigo Escúchame Dime si repetimos lo de la primera vez Besarte completica de la cabeza a los pies Mami no te compliques, tranqui que todo está bien Tengo memorizado cada lunar de tu piel Ya tú me tienes loco, baby, te la vas a ver Avisa voy subiendo poco a poco el nivel Como lo bate y bate el chicle te quiero comer No busques más, confíe en mí, no te vayas a ir Yo solo quiero estar contigo Baby, dame un chance, la pena voy a quitar y te ve Son las 4.20, ya estoy ready para dar y te ve Móntate en el viaje que nos vamos para el mar y te ve Dale, no te acuerdas nada, déjate llevar y que... Quiero viajar Cualquier lugar Siente un hogar contigo Tierra, cielo y mar Poder recorrer contigo Quiero viajar Cualquier lugar Siente un hogar contigo Tierra, cielo y mar Poder recorrer contigo Escúchalo Ay, uh, baby, fucking Shonda Ay, con el fucking Lema Te lo dedico Dema Shonda Tierra, cielo y mar Móntate en el viaje que nos vamos para el mar Siente un hogar contigo Tierra, cielo y mar Poder recorrer contigo Tierra, cielo y mar Gracias por ver el video.